Yo tenía una libreta para escribir mis días contigo El vinito a media tarde en los sábados del parque Y besos cuando hay frío Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Me Antoje. ¿De qué se trata esto? De hacer tapas. Porque la gente en esta época de cuarentena, mucha gente me escribe que estamos comiendo un montón. Y es la verdad, cada dos horas o cada hora o cada media hora usted abre el refrigerador a ver qué hay. Entonces estas son tapas que las puedes tener listas para esos momentos de hambruna que todavía no te toca comer. Aquí van a ver frijoles negros, mushrooms, pimiento rojo y cebolla lila. Entonces por acá, para las patatas a los pobres son patatas, ajo molido y cebolla blanca. El tercer plato va a ser un pico de gallo. Este pico de gallo es uno que a mí me gustó mucho, que hizo una amiga mía que tampoco es chef y eso es lo chévere de este boca en boca. Y es de las siguientes cositas. Va a tener cilantro, cebolla, pimiento, tomate, aguacate. Y esto es lo que hace que a mí me encantó cuando lo probé. Yo lo hice con el queso que tenía en la nevera, que era una mozzarella que tenía ahí. Bueno, el sartén no puede estar súper caliente, porque la idea es que esto se haga a fuego lento. Más o menos lo distribuimos a partes iguales. Esto no lo vamos a mover un montón porque no queremos que los papas se rompan. Así que ahí más o menos yo distribuí las cosas y seguimos. Esto sí que es súper, súper, súper fácil. Una vez picaste todo, como lo puedes ver aquí. Mira, si esto no les sale a ustedes, la verdad que la cosa no va bien en la casa. Vaciamos absolutamente todo y el sartén va a utilizar el aceite de oliva de su preferencia. Y le vamos a echar aquí bastante aceite de oliva. Bastante aceite de oliva, bastante aceite de oliva. Y luego de esto vamos a echar sal al gusto y pimienta al gusto. Este me va a mover todo esto. A mí me gusta que esto coja su propio sabor. Así que yo lo que voy a hacer es que mientras voy haciendo las otras cosas, lo voy a dejar para que siga absorbiendo la sal, la pimienta y todo eso. Y en un ratito lo probamos. Yo, esto es lo último que vamos a echar, porque esto prácticamente vino cocinado. Así que lo primero que a mí me gusta echar, con las manos súper lavadas, va a ser el mushroom, el pimiento y la cebolla. Ustedes saben lo rico que esto huele, huele delicioso. Y lo bueno de esto es que usted le puede añadir encima si quiere jamón, si quiere quesito, lo que usted se quiera inventar. Tan pobres como usted quiera y tan ricas como usted quiera. Bueno, entonces, como pueden ver, la cebolla y el pimiento prácticamente están. Esto ya, yo lo voy a dar una vueltita, porque ya han pasado los 15 minutitos. ¿Cómo huele eso? Mmm, quesito. Quesito. Entonces ahora ya es momento de echar el resfrito. Vamos a echar el resfrito. A mí me gusta que esto agarra siempre como un saborcito adicional. Y yo para eso, me gusta usar especias en polvo. Aquí yo voy a echarle cebolla en polvo, que ya ustedes saben que tiene cebolla. Esto va a ser ajo, que no tenía ajo. Sal. Y a esto, yo lo voy a mover. Esto como yo les dije, como ya esto está, o sea, es como el frijol viene prácticamente hecho. Se nos suele pegar. Así que esto es una cosa de dos minutitos en el sartén y ya esto está. Yo puse aquí ya unas galletitas. Y voy a transportar los frijoles negros con todas las cosas que ya le hemos ido echando. Y hay una cosa con la que yo soy amante, amante, amante. Y se darán cuenta mientras más me conozcan en la cocina. Y es que el aceite de oliva para mí es manjar de los dioses. Así que, un poco de aceite de oliva. Aquí lo colocamos. Y esto da para un ratito de monchi. Entonces, por acá. Esto ya está. Esto quedó delicioso. Lo vamos a depositar lo mismo acá. Esto que hemos hecho aquí, pueden echar un poquito y guardar. Porque esto aguanta el refrigerador un rato. Entonces, yo acá voy a poner unos chips para compartir con esto. Si ustedes son varios en la casa, agarran sus diferentes cucharitas. Fregamos. Y ya estamos listos para sacar las patatas a lo poder y ver qué tal quedaron. Entonces, yo les hablé ya de mi obsesión con el aceite de oliva. Me voy a echar un poquito de aceite de oliva. Y ahí está. Y entonces, agarro acá la sal. Y yo sé que ustedes vieron que yo la eché ahorita. Pero a mí me gusta con un poquito más de sal. Y aquí acabamos. Y ahora lo que falta es probar. Así que veremos aquí cómo nos quedaron las cosas. Ya estamos en cuarentena. Estamos a falta de camarógrafo. Así que yo ahora soy la camarógrafo. Y estoy pidiendo a mi asistente que pruebe las cosas a ver qué tal quedaron. ¿Tú dirás? ¿Me rico? Divino. Yes. Y esto es un extra de lunes de mi antorrea. Este es un helado magnum. A mí me encanta esta gente porque una de las cosas que tienen bien cool es que viene leche regular. Como también para aquellos que quieren una alternativa, también tienen sus mantecados de eso. Aparte, esta gente está bien adelante en lo que tiene que ver con human empowerment, con equidad de género. Con un montón de cosas que están haciendo bien cool. Así que qué mejor que mostrar su producto al mismo tiempo. Este postre se llama Un invento bien brutal. Este postre, si usted tiene niños en la casa, dice, diache, ¿qué hago con los nenes? Porque no tengo patio, no tengo lo que sea. Bueno, que yo me puse a inventar yo misma con el algodón este. Y bueno, ahí está. A mí me encanta. Yo no sé ustedes. Pero a mí me fascina. Todo lo que es caliente y frío. Entonces, esto aquí que es caliente. Y usted sabe que esto no tiene que quedar bonito. Nosotros no somos chefs. Esto va para acá. Entonces. Aquí yo calenté chocolate. Yo lo bueno de esto es que yo tengo una personal trainer en mi casa. Que al menos me permite comer estas cosas. Pero después tengo que hacer yo no sé cuántas cuicas. Me voy a ampliar todo eso. Voy a acabar con... Voy a acabar con la barrita de magnum de caramelo. Y les contaré después. Ustedes me dicen en casa cómo les salió todo. Besos. Chao. Me antojé. Chao. Adiós. Aprende.